Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Nana y bueno, pues en esta ocasión tenemos reseñita de esta fragancia de Fuller. Es esta ocasión Joy. Aquí está chicas, este lo pedí yo en campaña 24 que fue en este folletito y bueno, vino en un precio de 109.99. Fue esta chicas y bueno, ¿qué les puedo decir? De entrada chicas, bueno, pues me encanta, me encanta la presentación, me encanta la cajita, este tono verde agua, este tono muy, pues muy bonito, se me hace muy muy linda la cajita, sus letras en blanco chicas. Y bueno, pues ¿qué encontramos? Encontramos una fragancia tono verde agua, casi al tono de la cajita. Está súper bonito. La verdad que esta presentación de estas fragancias me ha encantado mucho chicas. Esta es una fragancia que viene como tipo vidrio cortado en forma como de un, pues como de un diamante, ¿no? Se me imagina así como el hecho de que esté así en tu tocador, pues va a lucir muy bonito. La tapa viene en plástico, viene con este filito color plata y bueno, pues la tapita es normal plástico. Viene así chicas, prácticamente nada más trae esto como de tapita, pero le da una imagen muy bonita a tu fragancia. ¿Qué les puedo platicar yo de esta fragancia chicas? Pues les puedo platicar que bueno, esta contiene frambuesa, cítricos y rosa damasco. ¿Cómo me ha ido a mí? Bueno chicas, miren, yo de entrada a mí me encantan los aromas cítricos. Puedo decirles que a mí los aromas cítricos me encantan, esos aromas energetizantes, esos aromas como que te despiertan. A mí me llaman mucho, pero este es un aroma muy rico, definitivamente la entrada se siente cítrica. Después se va sintiendo como que ese aroma a frambuesa y después deja como que ese estela a la rosa, ¿no? Yo, bueno, aquí dice que es rosa damasco, te da un olor a una rosa muy suave, la verdad, la atomización es excelente. La voy a poner aquí, a ver si se alcanza a ver. Es excelente chicas. La verdad que les digo que de entrada es así, como muy cítrica, se va oliendo ese aromita a frambuesas y después como que te deja ese aroma como atalcadito. No es un aroma que van a voltear a verte, chicas, definitivamente no. Creo que así como su hermanita que es la ocasión Fleur, es un aroma muy para ti, muy atalcadita, de esos aromas que dices, ¡ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico huelo, ¿no? Definitivamente es un aroma muy suave. Si a ti no te gustan esos aromas fuertes, esos aromas más ahorita que hace calor, como que ese aromita que nada más lo sientas tú, definitivamente este es para ti. Les digo que se queda como que ese aroma inicia con aroma cítrico. Ay, chicas, pero después de verdad que hace una combinación muy rica. Me han agradado bastante. La verdad que esta fragancia me dura aproximadamente unas, ¿qué les gusta? Unas tres a cuatro horas, nada más. En ropa obviamente, bueno, me durará un poquitito más, pero me encanta bastante. Si a ti no te gustan esos aromas fuertes porque te llegas a marear, definitivamente esta fragancia es para ti. Ahorita que empieza el calor está exactamente ideal para este clima. Me encanta. Y bueno, pues vino en un precio de $109.99 y ahora sí que cuando venga en descuento deberías de aprovechar. Pero, ¿qué te parece a ti? Déjame en los comentarios si has probado esta o alguno de sus hermanitos. Cuál te agrada más y bueno, pues esta es mi pequeña reseña de esta fragancia. Espero te haya gustado. Yo soy Nanette, cuídate mucho y hasta luego. Bye.